Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este su consultorio, el consultorio de Telemedellín Parihueliando con Voz. Aquí usted hace parte de nuestro set porque es usted el que llama y le pregunta a nuestro invitado del día. Nuestra línea telefónica es 268-6033, 268-6033 y siempre los estamos esperando para que compartamos esta hora de la tarde. Estamos transmitiendo en directo desde el canal Parque Telemedellín. Andrés, muy buenas tardes, Parihueliando con Voz. Buenas tardes Natalia, Parihueliando con Voz, Parihueliando con los televidentes. Y efectivamente hoy se cumple más la premisa de nosotros, tener un consultorio abierto para que ustedes nos llamen y hagan sus preguntas. Sobre todo cuando se trata de temas médicos, pues definitivamente estamos cumpliéndolo. Pero les vamos a pedir un favor, como siempre que tratamos temas médicos, les dejamos esta reflexión. Aquí los puede orientar nuestro especialista, nosotros trataremos de responderle a las inquietudes que ustedes tengan, pero les pedimos encarecidamente, no se queden solamente con la información de Parihueliando, sino que nosotros les generamos la inquietud, donde pueden buscar más información, pero esta sesión, esta información que les compartimos, nos suple una consulta médica. Cuídense, sean responsables, que nosotros los queremos muchos y los necesitamos ahí, detrás de esos televisores, para que nos acompañen todas las tardes. Sí, señor, y nuestro tema de salud hoy va a ser la anemia. Hemos sabido que cuando la gente está cansada le dicen, ¿será que usted tiene anemia? ¿será que le falta comer verduras? ¿será que necesita espinacas? Vamos a ver cómo se previene, cuáles son los síntomas, cómo está relacionada la anemia a la sangre. Entonces, también vamos a, el doctor nos va a explicar qué es lo que tiene que ver la sangre con la anemia. Nos va a explicar todo ese concepto de la anemia, de la hemoglobina, todos esos conceptos médicos, pero usted aproveche, si tiene esos síntomas, para que le pregunte, él, como dice Andrés, lo puede orientar, pero está en usted, que vaya al médico y que de verdad tenga una cita apropiada. Sí, señora, y entonces arranquemos de una vez para que empiecen esas llamadas a entrar aquí a Pariboleando con vos. Presentando a nuestro invitado, José Gregorio Torrens, él es médico general de la Universidad de Cartagena, médico especialista en medicina interna de la Universidad de Antioquia y docente de medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Muy buenas tardes, Pariboleando con vos, doctor. Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por invitarme. Entonces, empecemos aquí la pregunta. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es la anemia y qué lo hace? ¿Cuáles son las principales características con las que podemos definir que una persona tiene anemia? Bueno, primero que todo, quiero más o menos recordar algunos conceptos que deben aprender. Recordar que la sangre es un tejido, o sea, un componente importante del cuerpo que tiene una serie de componentes, así como si fuera una empresa. Entonces, usted tiene en una empresa una serie de trabajadores que para la sangre los trabajadores tienen diferentes nombres, como son los glóbulos rojos, que los glóbulos rojos son como esos trencitos que llevan en su espalda el oxígeno para transportarlo a diferentes partes del organismo. Por ejemplo, él le lleva oxígeno al cerebro, le lleva oxígeno al riñón, le lleva oxígeno a las diferentes partes del cuerpo. Además, también pudieran transportar ciertos nutrientes que en determinado momento se van a necesitar. Otros componentes importantes de la sangre son los glóbulos blancos, que son como los policías, que le piden identificación a las diferentes células del organismo, que en caso de que de pronto no sean reconocidas como propias del organismo, son detectadas como anormales y ya montan un sistema de defensa, ya llaman a otros policías para que se lleven a esas bacterias, en el caso de que hayan entrado bacterias o virus, a otra para destruirlos o aislarlos de zonas importantes del cuerpo. Y hay otras que son las plaquetas, que como su nombre lo dice, son aquellas células que son una manera de unas placas que cuando uno tiene una herida, esas placas se pegan unas con otras y tapan, sellan el orificio por donde se escaparía la sangre o se escaparían componentes importantes de la sangre. Entonces, es importante saber que la sangre, además de transportar esas células, transporta hormonas, transporta los nutrientes que nosotros ingerimos diariamente. Entonces, la sangre circula por todo el cuerpo llevando vitaminas, proteínas, grasas, minerales, todas esas cosas que nosotros necesitamos para funcionar diariamente. Bueno, y encontraba yo acá que en la sangre cuando falta la hormona eritropoyetina, ¿es que se presenta la anemia o es que también falta como en el glóbulo, glóbulo rojo, glóbulo blanco? ¿Qué es lo que pasa para que haya anemia? Sí, la eritropoyetina, de pronto lo recordarán aquellos pacientes que sufren de enfermedad renal crónica, que algunos le tienen que poner esa inyección. La eritropoyetina es una hormona producida en la médula ósea y en otras partes del cuerpo, el hígado, el riñón, que es capaz de estimular a la médula ósea, es decir, a la parte esa de pronto cuando se ha comido uno un huesito de pollo, se da cuenta que en el extremo del huesito de pollo hay una partecita blanda y ahí en esa zona, o incluso en la parte larguita del huesito, se producen células de la sangre, se producen glóbulos rojos. Entonces, la eritropoyetina es una hormona que va a estimular que se produzcan glóbulos rojos y entonces si nosotros, por ejemplo, estamos en una condición donde hay falta de oxígeno y recuerden que los glóbulos rojos transportan oxígeno, se necesita que esa hormona salga a la sangre para estimular que se produzcan más glóbulos rojos para intentar compensar esa ausencia de oxígeno. Entonces, hay más trabajadores para transportar más oxígeno y entonces darle oxigenación al cuerpo. Con respecto a la parte de qué es la anemia, la anemia va siendo definida como una disminución que puede ser en el número de glóbulos rojos o algunos lo catalogan como la disminución del número o el porcentaje del hematocrito. Cuando uno ve, por ejemplo, un examen de sangre, ve una parte donde miden la cantidad de glóbulos rojos que prácticamente lo van midiendo con lo que se llama la hemoglobina y hay otra parte que está más abajito que la miden en el porcentaje que se llama hematocrito. Entonces, eso viene, el nombre viene de que uno coge un tubito largo, uno le echa un componente de la sangre, lo somete a un, le da como una serie de movimientos y entonces hay una parte que se va a decantar que son las células y otra parte que va a quedar como un sobrenadante, como un líquido ahí claro, como si fuera la clara de un huevo y esa parte sería el plasma. Entonces, se separa la sangre del plasma y uno mide el porcentaje que hay en la proporción de eso y uno dice, ese es el hematocrito. Generalmente el hematocrito es tres veces la medición de la hemoglobina, es decir, si yo tengo una hemoglobina de 12, mi hematocrito debería ser 36, porque es tres veces esa medición de la hemoglobina. Entonces, cuando hay una disminución o de los glóbulos rojos o del hematocrito, se llama anemia. Bueno, entonces, me gustó ahorita la explicación, eso con los policías. Cuando tenemos poquitos policías, cuando tenemos poquitos policías en la sangre, cuando tenemos los poquitos glóbulos rojos o hay una disminución, ¿por qué sentimos de pronto esa fatiga? ¿Por qué nos sentimos débiles? ¿Por qué nos vemos pálidos? Entonces, ahí aprovechamos para hablar de cuáles son esos síntomas. Entonces, miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, una persona que vive en una altura diferente a la nuestra, pongámoslo de Bogotá. En Bogotá rojos o hay pérdida de glóbulos rojos, entonces, la persona comienza a tener, el organismo comienza a tener deficiencia de la oxigenación. El oxígeno está deficiente porque no hay transportadores, no hay trabajadores que lo lleven en sus hombros, llamados glóbulos rojos, a los diferentes tejidos, a los diferentes órganos. Entonces, ahí comienza uno que cuando uno está teniendo una actividad, comienza uno a tener una disminución del oxígeno y eso comienza a representarse en fatiga, cansancio. Es como cuando uno hace un ejercicio extenuante, se agota porque se producen una cantidad de sustancias que lo agotan a uno y además de eso, consume mucho oxígeno y entonces comienzas tú a fatigarte, a tener dificultad para respirar. Doctor, vamos a parar ahorita un momentico a hablar de la alimentación, pero primero vamos a recibir la llamada de Diego Montoya desde Belén. Diego, muy buenas tardes. Pari, hueleando con vos. Diego, adelante. Diego, un momento, por favor, que no te estamos escuchando. Nos regalas un segundo. No sé si posiblemente tú tienes el televisor con volumen, le bajas todo el volumen, por favor, al televisor. Aló. Nos repites, por favor, la llamada. Nosotros vamos a continuar hablando o sigues listo. Muy bien, Diego, adelante. Ahora sí puedes hablar, por favor. Mira, lo que pasa es que yo tuve a mi mamá hace unos años con el problema de la anemia. Diego, nos ayudas hablando más duro, por favor, porque aquí tenemos el volumen bien alto, pero no te estamos escuchando bien. nos ayudas, por favor. Claro, yo tuve a mi mamá con el problema de la anemia hace unos años. Entonces, quiero preguntarle al doctor cómo puedo evitar para que ella le dé una segunda vez. Muy bien. Bueno, Diego. Diego, muchísimas gracias. Gracias por paribolear con nosotros. Diego, como todo, uno tiene que conocer la causa de la anemia. Por ejemplo, si usted ha tenido de pronto una alimentación inadecuada, por ejemplo, en hierro, que se ingiriendo diferentes alimentos como carnes, legumbres, algunos vegetales que contienen hierro, si el problema es de deficiencia del aporte que tú haces a nivel de los nutrientes, pues lo mejor sería tener una desnutrición más adecuada. Si el problema es que de pronto tengas algunas pérdidas de sangre, por ejemplo, estás teniendo una úlcera en el estómago, por ejemplo, y no se han dado cuenta y esté saliendo sangre, a veces se identifica eso por el popó negro, el popó negro significa sangre digerida y eso hace que la gente esté anémica. Algunas personas no lo identifican y lo dan de pronto la explicación simple, por ejemplo, es que estoy comiendo X alimento, entonces eso me lo pone negrito, entonces, ese puede ser, de pronto hay que identificar la causa o si de pronto es por algunas otras, algún otro tipo de anemia, por ejemplo, por falta de vitamina B12, de ácido fólico, entonces, dependiendo de la causa de la anemia, uno puede intentar prevenirla y o si no, también uno va a decirlo, esa anemia no se cura, de esa manera, tenemos que darte este tipo de nutrientes toda la vida. Doctor, muy importante lo que usted nos dice, dependiendo de la causa de la anemia, ¿qué tal si ahorita desglosamos las causas y hablamos de esas posibilidades para que, no solamente a nuestros televidentes, sino a otros que nos estén viendo, les generemos la alerta mirando de pronto esas posibilidades, pero lo vamos a hacer después de un minutico que nos vamos a mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores que ya seguimos parigüeleando con vos. Y continuamos parigüeleando con vos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033. Ahorita el doctor hablaba de la importancia de la alimentación y aquí nos fuimos preguntando, pero ¿cuáles alimentos? Ejemplo de alimentos que nos pueden servir para que no nos dé anemia, espinaca, fríjoles, garbanzos, frutos secos como almendras, nueces, pistachos. Bueno, y ya tenemos una llamada, la llamada es de Alejandra Vélez desde Girardota. Alejandra, muy buenas tardes, parigüeleando con vos. Buenas tardes. Aló. Alejandra. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, adelante. Yo le quería hacer una pregunta al doctor, lo que pasa es que mi mamá desde el 2015 aproximadamente presentaba como anemia constantemente. En la EPS simplemente le enviaban pues como un refuerzo de hierro y cada seis meses le hacían un hemogramo pero como por control, pero no le decían nada. Este año mi mamá fue diagnosticada con leucemia mieloide crónica, entonces yo quería saber si de pronto el hecho de que las anemias sean tan repetitivas pueden desencadenar en una enfermedad o en un síndrome mielodislávico como este. Alejandra, muchísimas gracias y corrijo, no es desde Girardota sino desde Girardot. Gracias por pariboliar con nosotros y excelente pregunta, doctor. Sí, excelente pregunta, Alejandra. Bueno, lo principal, lo principal cuando uno como médico investiga una anemia es cuál es la causa porque yo puedo atender, yo puedo decir, bueno, tengo fiebre, me tomo una acetaminofén y se me quita la fiebre pero si yo no combato o no doy con la causa la fiebre puede ser la manifestación de algo muy grave o algo no tan grave. Entonces, la anemia podría ser la puerta de entrada por la cual yo como médico pude haber entrado o llegado al diagnóstico de tu mamá de una manera digamos mucho más racional. Entonces, la idea no es combatir o maquillar cifras en un hemograma. Por ejemplo, que la tengo en nueve y eso es anemia y entonces yo te voy a dar hierro porque si no, le toca a uno como médico buscar cuál es la causa de la anemia. Obviamente, uno debe dar cositas para ayudarle a los síntomas a los pacientes pero uno lo ideal o lo que se debe hacer es buscar la causa. Entonces, no es que la anemia genere una leucemia sino que la anemia la leucemia o la anemia puede ser consecuencia de la leucemia que ya venía manifestándose y comenzó a debutar con una anemia. Entonces, para el caso tuyo que se llama el síndrome mielodisplásico que es una alteración un tipo de cáncer de la sangre un tipo de leucemia en la que hay una alteración de todas las células ya no son iguales o no son lo normal que uno debe ver y entonces no tienen un buen funcionamiento produce una anemia que se llama anemia refractaria a tratamiento es decir una anemia que uno le trate y le trate y le trate y no responde y esa es una de las cosas que me debe alertar a mí como médico cuando yo tengo un paciente con anemia y pongamos que le hicieron un tratamiento empírico es decir le di un medicamento sin saber cuál es la causa y no me responde yo tengo que sentarme a reflexionar qué está pasando por qué está este paciente que supuestamente lo estoy tratando con algo no me responde entonces yo tengo que hacer siempre siempre buscar la causa porque si yo no encuentro la causa de la anemia nunca la voy a resolver pueda que de pronto a veces los médicos se basan en que ah porque la principal causa de anemia es la anemia por falta de hierro pero no siempre porque nosotros tenemos varios tipos de anemia por ejemplo la principal es la anemia por falta de hierro pero hay otras por ejemplo la anemia por falta de vitamina B12 la vitamina B12 o la que también conocemos como cianocoalamina es una vitamina que viene principalmente en las carnes entonces pongamos que algunas personas no tengan un adecuado consumo de carne o de algunos otros nutrientes o suplencia de vitamina B12 pudiera tener o sufrirla ese tipo de anemia ese tipo de anemia se trata con se manifiesta con problemas en los nervios alteraciones de la sensibilidad y otras manifestaciones doctor vea como dijimos ahorita como las vamos a hacer una por una vámonos sin afán y por eso lo voy a interrumpir porque tenemos llamada de televidente entonces vamos con la anemia causada por la falta de vitamina B12 seguida la redondeamos y seguimos con las otras ¿le parece? porque tenemos llamada desde la milagrosa María Elena Villegas María Elena muy buenas tardes parivoleando con vos muy buenas tardes ¿cómo ha estado? ¿cómo está esta tardecita? muy bien gracias oye usted ya está tomando café o algo ¿cómo dice? ¿usted qué está tomando ahorita? no acabé tomando un cafecito usted me va a perdonar yo me antojé también de café Natalia no puede tomar hoy me lo va a poder ofrecer pero el invitado también usted nos perdona mientras vamos conversando mientras vamos parivoleando aquí yo voy a servir cafecito ¿le parece? muy bien porque casi no escucho no está escuchando bien entonces bájale el volumen al televisor muy bajito bájale el volumen al televisor por favor y conversamos por teléfono bueno un momentico hágale tranquila que aquí la esperamos yo voy sirviendo cafecito doña María Elena ahí está todavía ahí desde que no se pierda la llamada no hay problema yo les voy contando que la anemia tiene tres causas principales pérdida de sangre falta de producción de glóbulos rojos aumento en la velocidad de destrucción de los glóbulos rojos usted lo había dicho pero a mí me quedó una duda con esto de la deficiencia de la vitamina B12 es uno tiene que ir a una farmacia también muchas veces a que le pongan esas vitaminas o uno lo puede subir también con alimentación el nivel de tener la vitamina B12 en la sangre no principalmente en la alimentación o sea una alimentación balanceada le debería suministrar a usted todos los nutrientes que necesita pero usted sabe que hay dificultades para conseguir una buena alimentación por mala de pronto poder adquisitivo para tener una buena nutrición o por de pronto preferencias nutricionales pongamos que hay unas personas que son veganos o sea consumen vegetales ciento por ciento y no consumen ningún otro tipo de alimentos eso necesita una suplencia por medio de vitaminas entonces algunas vitaminas de la B12 y aquellos pacientes obviamente que tengan deficiencia de B12 hay que ponérsela hay que reponérsela en forma de inyección por ejemplo doctor y vamos a insistir a ver si podemos conversar con doña María Elena Villegas desde La Milagrosa doña María Elena ya está ahí sí aquí estoy muchas gracias si nos está escuchando mejor ya la escucho mejor oiga nos tenía usted penando con que ya no íbamos a tener la llamada suya y a nosotros nos da mucha tristeza cuando se quedan con las inquietudes siquiera que insistimos gracias cuéntenos cuál es la inquietud que tiene bueno la inquietud mía es que yo conocí pues una persona que tengo dos una persona que está sufriendo una anemia que no le han podido detectar la causa pero la inquietud mía es si una enfermedad que se llama hipoglosuria creo que tiene que ver con los glóbulos rojos si eso tiene relación con la anemia bueno señora muchas gracias por llamarnos y sobre todo por insistir el nombre no creo que sea como el adecuado el de la de la enfermedad pero o sea lo que mencionas de pronto hay algún error ahí pero le puedo decir que como la anemia tiene diferentes causas dentro de esa podría ser algunos por ejemplo tumores pueden producir disminución de las hormonas que ayudan a que se produzcan los glóbulos rojos o incluso pudiera producir un exceso de esa sustancia por ejemplo algunos cánceres del riñón producen demasiada eritropoyetina y el paciente se va al otro extremo tiene demasiados glóbulos rojos que eso se llama poliglobulia o a veces hay algunos pacientes que tienen algunas otras enfermedades que no necesariamente sean cánceres por ejemplo tienen una artritis reumatoide tienen lupus eritematoso sistémico tienen enfermedades inflamatorias que hacen que se altere la producción de los glóbulos rojos o la producción de hierro entonces de pronto no se libera la cantidad de hierro adecuada o incluso hay algunas enfermedades que pudieran incrementar la absorción de hierro como hay una enfermedad que se llama la hemocromatosis entonces de pronto el término estaba un poquito confuso y uno pudiera relacionar algunas enfermedades con algunas anemias doctor entonces usted estaba hablando de las causas hay veces era porque faltaba hierro otras veces porque falta vitamina B12 que otras causas tenemos cuando se da la anemia bueno hay otra vitamina que se llama el ácido fólico el ácido fólico de las mamás el que le recomiendan tomar a las personas a las mujeres por eso por eso en el embarazo en el embarazo se recomienda incrementar la ingesta de hierro por eso a las mujeres embarazadas se le da más hierro porque necesita mucho más hierro de lo habitual también se necesita dar ácido fólico con el fin de disminuir el riesgo de que los niños salgan con un problema en la columna vertebral que hay un defecto de cierre de la columna vertebral que eso se cierra como si fuera una cremallera se va formando el bebé eso está abiertico y con el tiempo se va cerrando se va cerrando hasta que uno pues nace normal cuando hay deficiencia por ejemplo de ácido fólico se ha demostrado que hay un defecto en el cierre de esa columna vertebral y terminan naciendo con deformaciones genéticas o deformaciones congénitas o sea de nacimiento hay otro tipo de anemia que se llama la anemia hemolítica que es una anemia en la que los glóbulos rojos se destruyen de manera anormal ya sea por anticuerpos o ya sea por fragilidad de las paredes del glóbulo rojo cuando va pasando por la sangre o ya sea por otro tipo de anemia por ejemplo la anemia de células falsiformes y es que la anemia de células falsiformes el glóbulo rojo adquiere la forma de una media luna y cuando va pasando por los capilares sanguíneos es decir los vasos sanguíneos más chiquiticos se destruyen y pueden producir lo que se llama una hemólisis o sea emo sangre ilisis destrucción o sea destrucción de los glóbulos rojos doctor todavía nos quedan pendientes algunos otros tipos de anemia hay muchísimas entonces espere un momentico espere ahí un momentico porque como le dijimos vamos sin afán Natalia a usted no le hace falta la llamada de un televidente de un fiel televidente claro aquí siempre lo estamos esperando ya estábamos esperando ya estábamos extrañados y qué rico que nos esté llamando en este momento Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia Jefferson paligüeleando con vos cómo estás hoy amigo un saludo muy especial para ti muchas gracias por tus padres me hace bastante muy bien un saludo muy especial a Nati un saludo muy especial a todos mis padres un saludo muy especial a todos los que nos dice por eso yo a todos le pregunto al invitado es la anemia produce de mayos más de todo y también la anemia de la sangre por la nariz y por la boca porque una persona una persona de Santa Fe de Antioquia el reino de la sangre por la nariz decía que supuestamente era la anemia le preguntaba si la anemia también puede venir de la sangre por la nariz y también muchas gracias y saludo a todos mis padres de mayos y de mucho una de hasta de Andes Jefferson igual para vos un abrazo grande para quienes te acompañan y esperamos pues que algún día nos contés con quien ves el programa listo doctor vamos a responderle a Jefferson a Jefferson muchas gracias por tu pregunta la anemia generalmente es una consecuencia de una de las cosas es el sangrado no que la anemia produzca sangrado de pronto implícito en la enfermedad de la anemia vaya a otras enfermedades por ejemplo hay ciertas leucemias que pueden producir disminución de las plaquetas que ya expliqué las plaquetas son unas células que cuando hay una herida se unen unas con otras en forma de unas placas como si fueran los ladrillos cuando hay una pared perforada usted une esos ladrillos para tapar ese huequito esas son las plaquetas entonces de pronto una de las causas podría ser que cursando con anemia haya una disminución de las plaquetas y eso predispone al sangrado porque si no hay suficiente plaqueta usted por cualquier de pronto frotarse la nariz comienza a sangrar hay otro tipo de anemias que pudieran también bajar las plaquetas o pudieran producir trastornos en la coagulación porque hay otras sustancias otras proteínas que intervienen en la coagulación que se pueden disminuir y pueden producir sangrado entonces no es que la anemia produzca el sangrado sino que la anemia puede ser una consecuencia del sangrado porque recuerden que una pérdida de los glóbulos rojos en un sangrado genera anemia estamos parigüeleando con vos estamos parigüeleando de salud hablando de la anemia y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y seguimos parigüeleando con vos hoy estamos parigüeleando sobre la anemia y vamos a recibir la llamada de una televidente y es de esas televidentes que gracias a la oportunidad que nos da salir cada ocho días de aquí de Canal Parque para visitar sus comunas pues le pudimos ver la cara y que tan rico saber que sigue todavía pendiente de nosotros acompañándonos parigüeleando bueno ella es Luz Marina Gil desde Villahermosa doña Luz Marina muy buenas tardes y que rico escucharlo otra vez muy buenas tardes parigüeleando con vos usted que como ha estado pues estos días he estado muy bien siempre pensando en ustedes y con su buena compañía y nosotros en ustedes también en muy buena compañía también claro que sí bueno cuéntenos cuál es la inquietud gracias mi pregunta es para el doctor mira a mí yo tengo una anemia y a mí me mandan ese ácido fólico y el sulfato ferroso pero a mí ese sulfato ferroso me cae supremamente mal entonces mi pregunta va yo puedo seguir tomando no más ácido fólico y qué propiedades tiene el ácido fólico sobre la anemia de las personas muchísimas gracias buenas tardes muy buenas tardes para usted y un abrazo muy fuerte de Parigüeleando muy buena pregunta señora Luz Marina cuando uno tiene una anemia por falta de hierro le dan hierro que viene en forma de sulfato ferroso también hay otras presentaciones fumarato ferroso gluconato ferroso carboxi etcétera una cantidad de presentaciones cuando uno tiene deficiencia de ácido fólico le dan ácido fólico muchas veces como el ácido fólico y el hierro son sustancias son vitaminas que se van a necesitar para la producción de glóbulos rojos muchas veces la dan combinadas sin embargo si usted solamente tiene deficiencia de hierro no tendría que estar tomando ácido fólico si usted tiene una nutrición adecuada o sea no se necesitan las dos ese es uno de los problemas del hierro cuando se da oral y es que puede producir dolor en el estómago como síntomas de gastritis o puede producir incluso estreñimiento entonces cuando la gente no la tolera uno va viendo por ejemplo tiene todavía la hemoglobina no le sube no la tolera la vomita o algo entonces ya uno tiene que pensar en otra presentación la más común o la general y dependiendo también del grado de anemia de los síntomas es poner hierro por la vena o sea hierro parenteral o sea que uno puede inyectar el hierro y ahora vienen muchas presentaciones que uno puede utilizar aunque en nuestro medio las más comunes son el hierro sacarasto y ahorita pues hay una presentación que el hierro carboxymaltosado entonces uno pudiera pensar en eso y en algunos pacientes hasta de entrada uno podría ponerlo por ejemplo hay una proteína en el cuerpo que se llama la ferritina y la ferritina mide los niveles de hierro en la sangre le da una idea de cómo están los depósitos de hierro en el cuerpo entonces usted si tiene una ferritina por allá lo normal es que usted la tenga en 100 de 100 para arriba y si usted la tiene por ejemplo en 4 en 2 es probable que solo las pastillitas de hierro no le vayan a dar el aporte necesario entonces de pronto y además si tiene síntomas muy serios de la anemia como son por ejemplo el cansancio que le impide a usted trabajar mucho sueño de pronto que usted tenga incluso hay gente que se pudiera desmayar por anemia hay gente que pudiera tener incluso hasta infarto por anemia si tiene ya una enfermedad del corazón ya de base pongamos tiene las arterias del corazón tapadas o medio taponadas y de pronto la anemia hace que se laudice esa enfermedad y termina usted teniendo un infarto o puede tener una pérdida de la conciencia de manera súbita claro que no toda la gente que tenga ese tipo de síntomas significa que es anemia por eso uno tiene que ir al médico para que él aclare el panorama y diga ah esto es producido por la anemia esto es producido de pronto por una enfermedad que de pronto es la que le obstruye la arteria del corazón esto es producido por una trombosis etcétera etcétera entonces no todo lo que de pronto sea debilidad o cansancio es sinónimo de anemia porque por ejemplo la tiroides puede producir síntomas similares puede producir síntomas similares incluso hasta los medicamentos usted puede estar tomando un medicamento que le produzcan síntomas que pareciera dentro del argot popular una anemia y no necesariamente es una anemia bueno yo no me puedo quedar sin mandarle un abrazo muy especial a doña Luz Marina porque de verdad es muy especial doña Luz en la oficina tenemos su carta tenemos la muñequita que nos ha dado entonces un abrazo muy grande y se cuida bastante y vamos a empezar con los síntomas de la anemia pero ya tenemos otra llamada es de Beatriz Hoyos desde el estadio Beatriz muy buenas tardes Pari hueleando con vos buenas tardes ¿cómo está? muy bien gracias bueno adelante sí quería hacerle como la consulta al doctor pues yo tengo anemia y me dicen que es por deficiencia de hierro ¿cierto? producto de hemorragias y no me han buscado otras causas pero me mandaron el hierro entrar pues por la adena ¿cierto? y quisiera preguntarle al doctor en cuánto tiempo más o menos ve uno como los resultados de ese tratamiento Beatriz muchísimas gracias gracias por parigüelear con nosotros y que te mejores muy pronto bueno señora Beatriz muy buena pregunta los síntomas o la mejoría de los síntomas de la anemia van a depender de cada paciente y del grado de anemia no es lo mismo una persona que tenga una hemoglobina en 3 a que otro que la tenga en 10 es muy distinto entonces dependiendo de la causa por ejemplo si yo estoy teniendo una anemia por sangrado y yo no controlo el sangrado por más hierro que yo le dé por más nutrientes que yo le dé no va a mejorar la anemia porque está la fuga ahí la pérdida de sangre entonces uno tiene que controlar la causa de la anemia y ahí viene ya la mejoría de los síntomas y también dependiendo del órgano que esté afectado yo voy a tener síntomas por ejemplo si usted tiene por decirlo una úlcera en el estómago usted va a tener síntomas de gastritis va a tener de pronto pérdida incluso a veces hay hasta perforación del estómago entonces va a tener infección va a tener una cantidad de cosas entonces si yo no no vengo si yo me enfrasco solamente en el arco iris y no voy allá a la fuente de la lluvia donde está yo no voy a lograr controlarla no voy a mejorarle los síntomas tengo que entrar a controlar la causa y ya los síntomas lo demás va a ir mejorando por lo general si te digo de pronto un tiempo hay gente que puede mejorar de la anemia se dice que los depósitos de la anemia se comienzan a en la sangre de la falta de hierro se comienzan a a mejorar por ahí a los tres meses hay gente que pudiera tener mejoridad de los síntomas muy rápido hay otros que sería más lento y como le digo si uno trata la causa pudiera mejorar la gente más rápido entonces todo depende de la causa y depende del grado de anemia que se tenga doctor ahorita como estaba planteando Natalia hablemos de los síntomas pero queremos desglosarlo mucho porque no es solamente mencionar cuáles son los síntomas los generales los comunes para nosotros también es muy importante saber cuáles otros síntomas de pronto no son tan comunes y también hablando de síntomas que no nos dejemos llevar por lo que nosotros creemos es que si tengo tal síntoma entonces puede ser anemia hay algunos síntomas que pueden ser engañosos y no necesariamente que correspondan a la anemia entonces sobre síntomas hay mucho que hablar en este momento sí hay muchísimo porque así como hay diferentes tipos de anemia hay diferentes síntomas entonces por ejemplo yo hablo de la más común la falta de hierro doctor venga pero entonces qué pena le voy a pedir un favor y me disculpa que lo interrumpa para que nos podamos extender con los síntomas porque ya vimos que ya tomó impulso entonces qué tal si primero pasamos una llamada que va a recibir Natalia y ya y después ahí me disculpa Luz Jaramillo desde Bello muy buenas tardes Parigüeleando con vos muy buenas tardes para todos gracias adelante Luz adelante Luz la pregunta es por mi nieto que a él se le viene la sangre muy seguido y es como muy líquida y entonces pues me preocupa mucho porque muy seguidamente hasta tres veces en la semana y otra cosa es que le salen moraditos pues como en los bracitos o en las piernitas alguna vez también creo que estuve viendo un programa y vi que pues que de pronto era causa por alguna anemia él el año pasado le dijeron pues que tenía un grado de anemia pero no le mandaron ningún tratamiento pues médico sino como con la alimentación le dieran pues los jugos de remolacha de mora y cosas así del hígado y entonces él tiene pues episodios en que se le viene muy seguido y otras veces pasa pues un lapso de tiempo en que no pero vuelve otra vez y le repite y lo veo pues como muy pálido como amarillo no sé me preocupa mucho esa era mi pregunta Doña Luz muchísimas gracias por paribolear con nosotros y porque vea usted también nos dio otra receta la remolacha jugo de remolacha jugo de mora esos también son otros alimentos que podíamos incluir en la lista que habíamos dado al principio del programa muchas gracias Doña Luz adelante doctor bueno Doña Luz buenas tardes yo le recomendaría lo siguiente al niño o a la nieta hay que llevarla para que la vea un médico si de pronto la opinión que te han dado los mismos médicos no te satisface deberías buscar otra opinión en otro sitio porque pudiera ser la manifestación de algún tipo de trastorno en la sangre o sea de alteración en la sangre por ejemplo hay algunos niños que pueden debutar con hemofilias o alguna deficiencia algún factor de la coagulación ahí tienen una cantidad de nombres que no voy a mencionar y o si no también hay que buscar en el sitio por donde sale sangrado entonces si sale por la nariz hay que investigar la naricita o sea hay que verle la nariz a la niña y mirar a ver si de pronto no tiene alguna malformación es decir algún vasito mal formado que sea el que por aumento de la presión de manera espontánea se rompa y cada vez sangre o sea buscar de manera local y también buscar si hay algún trastorno de la coagulación que le esté produciendo eso entonces te sugiero que no te quedes con la opinión de un solo médico sino que busques a otros médicos para que den su opinión al respecto y pueda de pronto llegarse a la causa porque no es de pronto dar una recomendación así inmediata muy simple sino que buscar algo más allá de fondo entonces te recomendaría que buscaras a otro médico para que te dé una opinión de pronto distinta y pudieran llegarse a la causa porque a veces hay enfermedades que la anemia como les digo puede ser el arco iris pero tenemos que buscar la causa de dónde viene la anemia o de dónde vienen los problemas de los pacientes doctor prometido que en el siguiente segmento si hablamos de todos los síntomas y de los tratamientos pero entonces lo vamos a hacer después de estos mensajes institucionales ya seguimos paribuleando con vos y continuamos paribuleando con vos y este tema pues nos tiene felices porque no es las llamadas sus llamadas no han parado algo para doña luz el doctor José Gregorio nos dice que si usted quiere él está feliz de ver a su nieto usted lo puede llamar al 234-3307 234-3307 para que tenga también una consulta con él y le diga de pronto si hay otra causa pueden investigar un poco más lo que usted está comentando la palidez del niño el sangrado entonces bueno ya sabe que puede hablar con el doctor José Gregorio tenemos otra llamada tenemos una llamada desde Córdoba Lida Mariela Hernández Lida muy buenas tardes paribuleando con vos Lida Marcela Lida Marcela Hernández sí buenas tardes buenas tardes Lida adelante hola buenas tardes nos ayudas por favor con el volumen de tu televisor le bajas todo el volumen y hablamos por el teléfono por favor claro ya ok muchas gracias adelante Lida doctor una pregunta quería saber aparte de todos los exámenes médicos que se descartan en el consultorio qué opción tienen la parte médica con descartar la parte psíquica de la persona o sea fuera de que puede dar falta de hierro pero por qué está fallando el hierro o sea cómo relacionan la parte psíquica o psicológica la persona por qué se está enfermando si quería relacionar esa parte muy bien muy bien Lida no solamente lo físico sino lo psicológico de la persona qué está fallando ahí también muchísimas gracias Lida por tu pregunta doctor desde lo psicológico lo psicológico también afecta pues lo que ella decía que a uno le de pronto lo psicológico le puede dar una anemia eso se afecta siempre las enfermedades y lo psicológico bueno toda enfermedad tiene un componente psicológico porque recuerden que nosotros somos un conjunto que cada órgano o cada sistema del organismo da una serie de manifestaciones entonces me recordaste un poco que la anemia es una de las principales causas de que un niño o una persona no rinda por ejemplo en el estudio o en las cosas que hace entonces la anemia puede llevar un componente de mal rendimiento incluso de concentración de pérdida de la concentración pero algunas personas si uno mirara la otra ahí vemos que la anemia produce eso pero si uno tuviera problemas mentales pongamos una depresión pongamos una esquizofrenia pongamos un trastorno de ansiedad pudiera generar una anemia si hay un componente en el que pero más que todo tiene que ver por ejemplo una depresión la gente tiene falta de energía falta de voluntad y entonces de pronto no se alimenta bien porque se le disminuye el apetito y eso hace puede hacer que con el tiempo llegue a una anemia que directamente la depresión produzca la anemia no la depresión podría hacer que cambie un comportamiento en los hábitos alimenticios y llegar a la anemia por ejemplo o personas que tengan trastornos por ejemplo una esquizofrenia que no identifique la comida como algo adecuado o las personas que presentan la anorexia y la bulimia que comen poquitos y luego se inducen el vómito y vomitan por atracones es decir vomitan grandes cantidades porque por alguna razón se perciben gordos entonces eso es un trastorno que lo lleva a una mala ingesta de alimentos de nutrientes y eso desencadena una anemia todas las enfermedades tienen un componente psicológico porque nosotros no somos un pedacito de estómago o un pedacito de huesito no somos un un pool de cosas un conjunto de cosas creencias hábitos etcétera etcétera que lo llevan a uno ser lo que es entonces uno pudiera verlo desde el punto de vista de la consecuencia de la anemia o desde el punto de vista que una enfermedad mental le trastorne los hábitos alimenticios y llevar a una anemia doctor esto está muy asociado a los síntomas entonces creo que aunque podríamos extendernos más creo que podemos concluir en esta parte por este lado pero entonces hablemos de los tratamientos si les parece porque hay que dejarles como las puertas abiertas a los televidentes para que miren por dónde pueden encaminarse para solucionar este problema de la anemia en sus hijos en sus hermanos en sus nietos bueno yo voy a mencionar diferentes tipos de anemia y le voy a mencionar rápidamente lo que se hace de tratamiento por ejemplo si la anemia es por falta de hierro uno pudiera utilizar sulfato ferroso uno pudiera utilizar fumarato ferroso las diferentes presentaciones o sea suplir el hierro doctor por eso es la prescripción lo ideal siempre que sea un médico porque recuerden que no es tratar o maquillar las cifras de un hemograma es conseguir la causa eso es lo más importante conseguir la causa de la anemia y si usted sabe la causa y combate la causa ya usted puede dar la suplencia del nutriente que le falta si la anemia es por falta de vitamina B12 por ejemplo le voy a dar un ejemplo de un paciente que pudiera tener déficit de B12 aquellos pacientes que toman meformina para la diabetes pudiera disminuirle los niveles de B12 eso no quiere decir que usted va a suspender la meformina la meformina es el medicamento ideal para el tratamiento de la diabetes tipo 2 no hay que suspenderlo sino que lo que hay que hacer es de pronto aportarle un poquito más de vitamina B12 para aquellos que tengan deficiencia de B12 si usted no tiene deficiencia de B12 no tiene por qué tomar suplencia porque en su propio en los nutrientes que ingiere diariamente lo puede conseguir lo otro es si usted tiene una anemia por falta de ácido fólico hay que darle ácido fólico si usted tiene una anemia de células falsiformes que como les dije al principio era un trastorno que se produce en los glóbulos rojos donde por alguna eso se llama mutación o sea unos cambios en la parte genética comienzan a producirse unas alteraciones en la forma y eso hace que los glóbulos rojos adquieran la forma de una media luna el tratamiento para eso hoy en día pues hay varias cosas hay unos medicamentos por ejemplo un medicamento por mencionarlo la hidroxiburia además de ellos necesitan ácido fólico para elaborar los glóbulos rojos necesitan otra cantidad de cosas para tratarlo entonces y esa anemia se manifiesta usualmente por dolores óseos dolores en los huesos ya entonces es importante que uno sepa hacer el diagnóstico y luego viene ya los tratamientos que hay otras cosas incluso por ejemplo en los pacientes que tienen leucemias con anemias asociadas hoy día se ofrece el trasplante de médula ósea para volver a hacer que esa médula ósea produzca las células necesarias para el organismo entonces que otra causa de anemia por ejemplo si la causa de la anemia es una pérdida sanguínea hay que controlar la pérdida sanguínea si la causa de la anemia es por un medicamento que de pronto hace que los glóbulos rojos se rompan hay que quitar ese medicamento muy bien doctor y rápidamente entonces como podemos prevenir hemos hablado de la alimentación pero hay otras cosas que podamos hacer en nuestros hábitos en nuestra vida saludable para que prevengamos la anemia bueno para prevenir la anemia lo principal es tener una dieta balanceada los diferentes nutrientes teniendo en cuenta la anemia más común que la anemia por falta de hierro ya hay otras anemias que quizás no podemos prevenir por ejemplo una leucemia que produzca anemia no la podemos prevenir sino que la deberíamos diagnosticar y tratar y hay diferentes alternativas de tratamiento prevenirla también es hacerse un chequeo médico regular con el fin de que a uno si uno tiene y sobre todo si uno tiene algún síntoma consultar porque estamos dados lamentablemente como se venden medicamentos sin prescripción médica autoformularlos sin ninguna evaluación adecuada y terminamos poniendo en riesgo nuestro autocuidado entonces la idea es que todos nosotros debemos nos hagamos un chequeo rutinario y también y más si tenemos algún síntoma de algo ya entonces esa es la idea como concientizarnos que debemos cuidarnos porque somos un templo muy valioso y que la vida se nos esfuma en cualquier momento si nosotros no nos cuidamos doctor José Gregorio muchísimas gracias por todos estos aportes de verdad que esas llamadas demuestran el interés que tenían no solamente en el tema sino en esos casos particulares porque muchas veces no podemos quedarnos en la generalidad de verdad que bienvenido siempre este es su casa aquí en Pariboliando con vos muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los televidentes y que tengan buena tarde bueno Natalia ahora sí esta es la parte triste del programa la despedida pero nos vamos con la ilusión de vernos en 24 horas ya pero diga desde dónde para dónde vamos mañana sí señora vamos para buen comienzo festival de buen comienzo como les prometimos hace algunas semanas y creo que lo vamos a disfrutar mucho porque además es un proyecto muy bonito desde la administración municipal para ver cómo se está trabajando por la primera infancia en nuestra ciudad entonces nosotros vamos a preparar el programa y ustedes espérenos un ratico 24 horitas nada más que ya nos vemos en Pariboliando con vos un abrazo muy fuerte y feliz tarde 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 Gracias.